¡Nasmi Rhymes! Doctor dedo, doctor dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te vas? Doctor dedo, doctor dedo, ¿qué haces tú? Culo a todos los heridos, eso hago yo. Doctor dedo, doctor dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te vas? Doctor dedo, doctor dedo, ¿qué haces tú? Culo a aviones en el cielo, eso hago yo. Veterinario dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te vas? Veterinario dedo, ¿qué haces tú? Culo a todas las mascotas, eso hago yo. Granjero dedo, granjero dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te vas? Granjero dedo, granjero dedo, ¿qué haces tú? Siembro con mi tractor, eso hago yo. Maestra dedo, maestra dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te vas? Maestra dedo, maestra dedo, ¿qué haces tú? Les enseño a los niños, eso hago yo. Hola oficial, ¿cómo estás? Díganme, ¿a qué se dedica? Como mi uniforme, muy bien. Llevo mi labio y silbato también. Hola oficial, ¿cómo estás? Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Hola oficial, ¿cómo estás? Díganme, ¿a qué se dedica? La patrulla siempre conozco yo. Y la sirena el señor. Hola, hola, un cambio y fuera. Hola, 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 hola. Hola oficial, ¿cómo estás? Díganme, ¿a qué se dedica? Llevamos a los niños con cautela. Para que lleguen a la cena. Hola oficial, ¿cómo estás? Díganme, ¿a qué se dedica? El camino voy a cuidar. El camino voy a cuidar. Para los autos poder guiar. Uh, 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 hola, hola, hola. Uh, 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 uh. Hola oficial, ¿cómo estás? Díganme, ¿a qué se dedica? Deño a los niños a pedalear. Para que a salvo puedan amar. ¡Bien hecho, Peppa! ¡Bien hecho, Peppa! ¡Hanme en conjugado! Hola oficial, ¿cómo estás? Díganme, ¿a qué se dedica? A las personas voy a ayudar. Para que a calle puedan cruzar. ¡Bien hecho, Peppa! 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 Mami, mami, puedo ir a jugar. Hay un clima espectacular. ¿Haces bien en preguntar? Invita amigos para sola no estar Gracias mami, iremos a jugar No nos vamos a alejar Papi, papi, ya puedo cruzar No hay tráfico en este lugar ¿Haces? ¿Quieren preguntar? Dame la mano, pásenlo mal Gracias papi, pudimos cruzar De la mano, seguro es caminar Mami, mami, mi bici puedo usar No te preocupes, te puedes quedar Haces bien en preguntar Te acompaño por seguridad Mira mami, míranos a amar Siento mucha más seguridad Papi, papi, me dejas salir Está oscuro pero quiero ir Haces bien en preguntar Quédate adentro y segura estarás Muy bien papi, no saldré Vamos a jugar, escondete ¿Dónde está mi nariz? Mi nariz ¿Dónde está mi nariz? Mi nariz La necesito para oler Oh, ahí está mi nariz Mi nariz ¿Dónde están mis manos? Mis manos ¿Dónde están mis manos? Mis manos Las necesito para aplaudir Oh, ahí están mis manos Mis manos ¿Dónde está mi boca? Mi boca ¿Dónde está mi boca? Mi boca La necesito para cantar Oh, ahí está mi boca Mi boca ¿Dónde están mis orejas? Orejas ¿Dónde están mis orejas? Orejas Las necesito para escuchar Oh, ahí están mis orejas Orejas ¿Dónde están mis rodillas? Rodillas ¿Dónde están mis rodillas? Rodillas Las necesito para saltar Oh, ahí están mis rodillas 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 ¿Dónde están mis pies? Mis pies ¿Dónde están mis pies? Mis pies Los necesito para bailar Oh, ahí están mis pies Mis pies Es hora de viajar En el tren Chuchú Hay que sonar el silbato Para el tren Chuchú Con un tú aquí Y un tú allá Un tú aquí Un tú allá Tutti por doquier Es hora de viajar En el tren Chuchú Es hora de viajar En el tren Chuchú El guardia pide los boletos En el tren Chuchú Un sello aquí Un sello allá Sello, sello, sello ¿Por qué? Es hora de viajar En el tren Chuchú Es hora de viajar En el tren Chuchú Aceleramos por el riel En el tren Chuchú Con un tú aquí Un tú allá Un tú aquí Un tú allá Chuchú por doquier Es hora de viajar En el tren Chuchú Es hora de viajar En el tren Chuchú El motor saca vapor Suena el tren Chuchú Con un tú aquí Y un tú allá Un tú aquí Un tú allá Un tú por doquier Es hora de viajar Suena el tren Chuchú Es genial Es la mejor mamá cerdita Es genial Es la mejor mamá cerdita En familia la queremos Papá cerdito New York y Peppa Es genial Es la mejor mamá cerdita Valiente y fuerte Es mamá cerdita Casi todo puede hacer Tirar al blanco Atar un aso Valiente y fuerte Es mamá cerdita Muy buena y lista Es mamá cerdita Muy buena y lista Es mamá cerdita Nos ayuda día a día Y a las paredes facilita Muy buena y lista Es mamá cerdita Muy paciente y amable Es mamá cerdita Muy paciente y amable Es mamá cerdita Aunque a veces ensuciamos Nos cansamos y abrazamos Muy paciente y amable Es mamá cerdita Es muy divertida Es mamá cerdita Es muy divertida Es mamá cerdita Se pasea en monopatía Aunque no traiga calcetín Es muy divertida Es mamá cerdita Todos juntos en el mar Me encanta aquí estar Mami vamos a nadar Que ya quiero jugar La toalla en la arena Me voy a recostar Ponte bien el bloqueador Te re quemará Ven George siéntate Aquí puedes jugar Lo salvaste la sombra El sol te quemará Mete arena en un balde Y luego aplanala Cuidado al sacarla Se puede desarmar Salpicando allá voy Con mi bloqueador Miro el cielo y las nubes Disfruto del calor Algo viene hacia mí Es un tiburón ¡Ay no! Es papá dándose un chapuzón En un submarino Nos vamos a sumergir Vamos al fondo del mar Algo he de descubrir Oh no Algo viene ¿Qué es eso de allá? Mira la tortuga Que nos viene a saludar Quiero un helado Es hora de comer Ay no una gavita Mi helado es con narela Vuela, vuela Allá está Y se acerca más Rafa, mucha atención O tu helado robará Mami, mami ¿Qué hay en tu casa? Un bebé Qué placer Mira cómo crece Y cómo patea Cuídalo Que ahí está Toma asiento Pies arriba Descansa bien Para el bebé A veces llegan ojos Claros a los ojos ¿Cómo no podemos ayudar? Bienvenidos Bebesitos Tan pequeños Cuidado ¿Por qué están llorando? ¿Cómo no podemos ayudar? Tengo que irnos Al comienzo Me semece A los pequeños Están dormidos No hagan ruido Qué lindos bebes No es como les decimos, queda mucho tiempo, ahora silencio. Mami y papi que bien se ven, preparando algo para comer. Siempre nos deleita su sabor, porque el ratón devuelve. Mami y papi, ay que lindos son, por ellos a la escuela diario van. Papi lava el auto con esmero, a mí no deja de estar. Mami y papi son muy brillantes, mira esa pizarra, es fascinante. Mami en casa todo el día trabaja, papi vuelve a casa y se relaja. Mami y papi son super geniales, sus cuidados son excepcionales. Ponen nuestra ropa a lavar, luego hay que sacarla a secar. Mami y papi siempre son muy buenos, no importa todo nuestro tiradero. Si me dices cómo te puedo ayudar, yo limpio acá y tú por allá. Mami y papi siempre arreglan todo. Cuando trabajan todo a todo, preparan todo lo que se rompe. Fieres sabe cómo se ponen ¿No? Feliz navidad a todos, feliz navidad a todos, feliz navidad a todos, y año nuevo también. La cena de hoy está llena de amor ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo también! ¡Que traigan budín de frigo! ¡Que traigan budín de frigo! ¡Que traigan budín de frigo! ¡Y un ponche también! La cena de hoy está llena de amor ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo también! No me iré sin comerlo No me iré sin comerlo No me iré sin comerlo ¡Y el ponche bebé! La cena de hoy está llena de amor ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo también! Todo está muy delicioso Todo está muy delicioso Todo está muy delicioso ¡Denme más por favor! La cena de hoy está llena de amor ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo también! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo también! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo también! ¡Feliz Navidad a todos! 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 ¡Feliz Nav no a jugar, trajo muchas cosas que nos ayudarán, con la cabeza y brazos y el carbón como botón, con nariz de zanahoria es mi amigo juguetón, ya casi está el muñeco y tú si pronto llegará. ¿Qué es lo que haremos? Vamos todos a jugar, acá vemos el muñeco, gorro y guantes le pondré, una cara graciosa no se vaya a caer. Música A muñeco de la nieve lista está, ya podemos con el jugar, bailemos todos juntos, vamos a cantar también, soy un gracioso muñeco que esta familia alegró, Puedo mover mis manos y bailar esta canción Decorremos en familia, fa la 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 Es un día de alegría, fa la 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 Con la estrella muy en alto, fa la 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 Ya quedó completo el amor, fa la 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 Mira el tronco navideño, fa la 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 Decorremos con esmero, fa la 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 Desparte un poco de azúcar, fa la 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 nieve se acumula, fa la 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 Celebremos en familia, fa la 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 Es un día de alegría, fa la 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 Vamos todos a cantar, fa la 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 Hay mucho que celebrar, fa la 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 Mira el tronco navideño, fa la 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 Mira el tronco navideño, fa la 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 Decorremos con esmero, fa la 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 Esta noche nos cantamos, fa la 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 Y un amigo ayudado, fa la 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 Trae sorpresas y regalos, fa la 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 A ninguno ha olvidado, fa la 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 No te vayas todavía, fa la 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 Sin probar esta delicia, fa la 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 El día de Navidad, esto dijo mamá El hada de Navidad será, el segundo día de Navidad George me regaló, dos dinosaurios y el hada de la Navidad El tercer día de Navidad, Susy me dio, tres amigos, dos dinosaurios y el hada de la Navidad El cuarto día de Navidad, la abuela cocinó, cuatro galletas, tres amigos, dos dinosaurios y el hada de la Navidad El quinto día de Navidad, el abuelo regaló, cinco gorritos, cuatro galletas, tres amigos, dos dinosaurios y el hada de la Navidad El sexto día de Navidad, papá nos tomó, seis fotografías, cinco gorritos, cuatro galletas, tres amigos, dos dinosaurios y el hada de la Navidad El séptimo día de Navidad, Rebeca compartió, siete zanahorias, seis fotografías, cinco gorritos, cuatro galletas, tres amigos, dos dinosaurios y el hada de la Navidad El octavo día de Navidad, Pedro me cantó, ocho villancicos, siete zanahorias, seis fotografías, cinco gorritos Cuatro galletas, tres amigos, dos dinosaurios y el hada de la Navidad El noveno día de Navidad, el noveno día de Navidad, sus y medio, nueve adornos, ocho villancicos, siete zanahorias, seis fotografías, cinco gorritos Cuatro galletas, tres amigos, dos dinosaurios y el hada de la Navidad El décimo día de Navidad, Santa me obsequió, diez regalos, nueve adornos, ocho villancicos, siete zanahorias, seis fotografías, cinco gorritos Cuatro galletas, tres amigos, dos dinosaurios y el hada de la Navidad El noveno día de Navidad, papá nos regaló, once sorpresas, diez regalos, nueve adornos, ocho villancicos, siete zanahorias, seis fotografías, cinco gorritos Cuatro galletas, tres amigos, dos dinosaurios y el hada de la Navidad El dúo décimo día de Navidad, mamá me regaló, doce bolas, señalos, once sorpresas, diez regalos, nueve adornos, ocho villancicos, siete zanahorias, seis fotografías, cinco gorritos Cuatro galletas, tres amigos, dos dinosaurios y el hada de la Navidad Dedo papi, dedo papi, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo papi, dedo papi, ¿qué haces tú? Armo el árbol navideño, eso lo hago yo Dedo mami, dedo mami, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo mami, dedo mami, ¿qué haces tú? Envuelvo los regalos, eso lo hago yo Dedo abuela, dedo abuela, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo George, Dedo George, ¿qué haces tú? Mi gota, mi gota, eso hago yo Dedo Abuela, Dedo Abuela, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo Abuela, Dedo Abuela, ¿qué haces tú? Cocino la cena, eso hago yo Dedo Abuelo, Dedo Abuelo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo Abuelo, Dedo Abuelo, ¿qué haces tú? Pongo las luces bien, eso hago yo Dedo Santa, Dedo Santa, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo Santa, Dedo Santa, ¿qué haces tú? Traigo muchos regalos, ¡oh, oh, oh! Siento con nuestra puerta esta Navidad Creo que veo a Santa Cruz, ¡qué felicidad! Me escapa con un árbol que se ve muy alto Me pregunto si cabrón, ya que se ve en verdad ¿Quién tocó a nuestra puerta esta Navidad? Creo que veo a Santa Cruz, ¡qué felicidad! Mi mejor amina, Susi, vino a tal lugar Mi madre me sufrir, leo, vamos afuera a dudar ¿Quién tocó a nuestra puerta esta Navidad? Creo que veo a Santa Cruz, ¡qué felicidad! Lindos bellos chicos, están todos cantando Yo también quiero cantar, es tiempo de celebrar ¿Quién tocó a nuestra puerta esta Navidad? Creo que veo a Santa Cruz, ¡qué felicidad! Son mis abuelitos y ya están nevando Pasen, pasen, por favor, los estaba esperando ¿Quién tocó a nuestra puerta esta Navidad? Creo que veo a Santa Cruz, ¡qué felicidad! Por fin llegó Santa Cruz, con todos sus sueños Con regalos, con su bolsa, feliz Navidad, a todos Mami, mami, me raspé, había un charco y me resbalé Me duele, ayúdame, por favor, con tu cariño alivia mi dolor Peppa, Peppa, no llores más, limpiesas lágrimas, muy bien estarás Con una bandita y un besito, con una bandita y un besito Mamá, curará tu dolorcito Mamá, cerdito me duele el dedo, me duele mi mano y tengo miedo Me duele, ayúdame, ayúdame, por favor, con tu cariño alivia mi dolor Papá, cerdito, papá, cerdito Papá, cerdito no sufras más, vamos a curarte Ya verás, con una bandita y un abrazo Muy pronto sanará tu brazo Pinta tu calabaza, hazla sonreír Dibuja una boca súper sorprendida y ganarás sin tristar Pinta tu calabaza con ojos muy grandes Polo de entrego además de Nike se ve la elegancia Talla tu calabaza, saca el relleno Lo guardaremos para un pie que todos comeremos Talla tu calabaza, sigue las líneas Hazlo con calma en las orillas y también en las esquinas Hornear tu calabaza, rica quedará Pon mantequilla, azúcar y sal y el postre ya estará Hornear tu calabaza, ponle canela Prende el horno y mete el pal, ya lo puedes probar Prende tu calabaza, usa una vela No te asustes, ríete un poco, el show ya va a empezar Prende tu calabaza, déjala brillar Haz una cara y mete una lámpara y se iluminará Veo la calabaza flotando por aquí ¿Acaso es un truco de magia muy bueno como llego allí? Esa calabaza gana hoy aquí Ahora bailemos y luego cantemos ¡Feliz Halloween! Oh no, el pequeño oyó Se cayó, ay no, qué susto Nada pasó, mamá ya lo abrazó Y se sintió más a gusto Oh no, el globo explotó Pobre Richard, ay qué susto No llores más, muy pronto ya tendrás Otro globo más robusto Oh no, la construcción Ya se derrumbó, ay qué susto Su su llorosa hasta allá se arrastró Mamá una bandita les puso Oh no, los pequeños Se tropezaron, qué susto Todos rieron, la fiesta siguieron Y nadie quedó al disgusto Oh no, al pequeño Edmón Ya le dolió la pancita Se atragando y muy mal se sintió Pero con agua se le quitó El pequeño oyó Se asopió y estornudo Ay qué susto Todos rieron y se divirtieron Felices de estar todos juntos La señora Gacela tenía un castillo Y en el castillo había telarañas Una grande aquí, una pequeña allá Una aquí, una allá Están por todos lados La señora Gacela tenía un castillo Y en el castillo había vampiros Uno grande aquí, una pequeña allá Una aquí, una allá Están por todos lados La señora Gacela tenía un castillo Y en el castillo había hombres lobo Y uno grande aquí, uno pequeño allá Uno aquí, uno allá Están por todos lados La señora Gacela tenía un castillo Y en el castillo había fantasmas 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 Uno grande aquí, una pequeña allá Una aquí, una allá Están por todos lados La señora Gacela tenía un castillo Y en el castillo había fantasmas 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 A soñar que el día termina, tus ojitos quieren que descanses ya. Y a dormir a tu cama, para que juegues mañana, a currúca tu amor, que en la noche te doy. Dime qué te llevaré, aguantado muy fuertito, un abrazo jugaré, nueve sas te llenaré, me ha dormido a tu cama. Para que juegues mañana, a currúca tu amor, que en la noche te doy. Ya está oscura, silencio, solo la luna y su brillo, tus ojitos ya se cierran. Del momento de soñar, de adormir a tu cama, para que juegues mañana, a currúca tu amor, que en la noche te doy. ¿Qué es lo que oigo un feo zumbido? ¿Qué es lo que oigo un feo zumbido? ¿De dónde viene este zumbido? De una mosca ruidosa. Mi flor amarilla tan hermosa, fue arruinada por la mosca. ¿Qué es lo que oigo un feo zumbido? ¿Qué es lo que oigo un feo zumbido? ¿De dónde viene este zumbido? De una mosca ruidosa. Mira, George está en tu brazo, ten cuidado, no le hagas caso, no llores, ven, te daré un abrazo. ¡Qué mosca tan ruidosa! ¿Qué es lo que oigo un feo zumbido? ¿Qué es lo que oigo un feo zumbido? ¿De dónde viene este zumbido? De una mosca ruidosa. Mira, papá, ya está en tus pies, y ahora en tu cara también la ves. Estornudar la arébola, ¡qué mosca tan ruidosa! ¿Qué es lo que oigo un feo zumbido? ¿Qué es lo que oigo un feo zumbido? ¿De dónde viene este zumbido? De una mosca ruidosa. ¿O no está en la masa? Vamos, vete, sal de mi casa. Rápido, cierro la ventana. ¡Qué mosca tan ruidosa! ¿Qué es lo que oigo un feo zumbido? ¿Qué es lo que oigo un feo zumbido? ¿De dónde viene este zumbido? De una mosca ruidosa. Mira cómo se aleja a un jardín de flores frescas. Digan todos hasta luego qué mosca tan graciosa. Mami, papi, tengo flores de arreglar. Trabajando, si ustedes fuerzan tanto. A todos hay que ayudar, que a los dejen de cuidar. Grandes chicos, sea amable, que a suerte, adorable. Grandes chicos, sea amable. ¿Qué es lo que oigo un feo zumbido? Hola, mujer. ¿Está todo bien? No estés triste. No nosotras bien. A todos juntos estará. No quieres ni llorar. Puedes decir, este está y te vamos a chichar Es un círculo, ¿por qué te sientes mal? Mi zapato no lo puedo atar Si algo no sale bien y te pones triste Pira hondo, mantén la calma y todo lo puedes lograr Pueda apretar algo por aquí Mi zapato no está por ahí Tuve los ojos juntos, amigos para siempre Estaba contigo, sabía que fue compartirlo siempre Oh no, el pequeño yo se cayó Ay no, qué susto Nada pasó, mamá ya lo abrazó Y se sintió más a gusto Oh no, el globo explotó Pobre Richard, ay qué susto No llores más, muy pronto ya tendrás Otro globo más robusto Oh no, la construcción Ya se derrumbó Ay qué susto Su su llorosa hasta allá se arrastró Mamá una bandita le expuso Oh no, los pequeños se tropezaron Qué susto Todos rieron, la fiesta siguieron Y nadie quedó al disgusto Oh no, al pequeño Edmón Ya le dolió la pancita Se atragando Muy mal se sintió Pero con agua se le quitó El pequeño yo se le quitó Y estornudo, ay qué susto Todos rieron y se divirtieron Felices de estar todos juntos Soy un vampiro, asusto mucho Este es mi disfraz Felició, tío, tío En la noche colmillos tendré Si me sigues no te morderé Soy un murciélago, no lo dudes Este es mi truco, cual es mi dulce Vuelo y nunca me pasivo Vamos, ven, vuela conmigo Soy un fantasma y siempre asusto Este es mi disfraz Y mi truco Con esta sabana vestido voy Listo para asustarme Soy un marciano viajoso Y te digo, dulce o truco Cuando oscurece siempre frillo Acompáñame, ven conmigo Soy una bruja especial Con mi truco y mi disfraz Puedo convertirte en un gato Ten cuidado al ver mi acabe Soy un gran monstruo que dice ¡Ay! Este es mi truco y mi disfraz Si eres muy valiente, ven aquí Es la fiesta de Halloween A cinco piratas y otra pican orden A que giren, que giren Todos giran y se encantan Y uno se cae Y uno se cae Hay cuatro piratas y el capitán ordena Que juden, que juden Todos giran y se empujan Y uno se cae Hay tres piratas y el capitán ordena Que jiren, que jiren Todos giran y se empujan Y uno se cae Hay dos piratas y el capitán ordena Que jiren, que jiren Todos giran y se empujan Y uno se cae Hay un pirata y el capitán ordena Que jiren, que jiren El capitán tropieza y se cae de cabeza Hay cinco pirata y el capitán ordena Hay cinco piratas y el capitán ordena Que jiren, que jiren Todos giran y se empujan Y todos se caen Es grandiosa y todos la queremos Fabulosa es Mandy Ratona Rega las flores al sol Todo lo hace con amor Rega aquí, rega allá Con amor, con fervor Es grandiosa y todos la queremos Fabulosa es Mandy Ratona Nada y nada por doquier Toda una campeona Es salpicando, salpicando Diversión sin parar Es vagar, empatada Es grandiosa y todos la queremos Fabulosa es Mandy Ratona Mira cómo va a bailar Con ritmo y sin dudar Por aquí, por allá Hacia un lado, hacia el otro Es grandiosa y todos la queremos Fabulosa es Mandy Ratona También juega basquetbol También juega basquetbol Compitiendo es la mejor Encestando, encestando Siempre encesta, nunca falla El equipo gana y gana Ah, 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 ah Es grandiosa y todos la queremos Fabulosa es Mandy Ratona Se desliza en la colina Aprendió la disciplina Esquivando, esquivando Podemos ver y conquistar Ah, 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 ah Es grandiosa y todos la queremos Fabulosa es Mandy Ratona Si se rompe un juguete Lo reparará Siempre nos ayuda en ese día Y nos da su compañía Con ella siempre contaría Ah, 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 ah Cuando yo sea mayor Yo quiero ser así Con policía, con patrulla Un informe y sombrero La sirena sorprenderé Y por la radio hablaré Yo tendré a que sea que vaya a ver Si a mamá el paso se veré Oh, cuando yo sea mayor Yo quiero ser doctor En ambulancia llegaré Si George se lastima Mi botiqui llevaré A todos ayudaré Amigos y familia curaré Vendros hasta los pies Oh, cuando yo sea mayor Con velos quiero ser Con mi uniforme Un gran camión En galaje Cualquier árbol Si ayudas o quieres La campana tocaré En escalera subiré Y algún día te rescataré O cuando yo sea mayor O cuando yo sea mayor Le pregunto que caí En helicóptero volaré Y grandes cuentas daré Mi alto subiré Y luego el cielo bajaré A mí más llegaré O cuando me divertiré Como cuando yo sea mayor, ya sé que quiero ser Como gran perro en su trameo, ya bajando en su taller La nieve no me deje temblar, a todos saludaré Y si ha tratado un auto está con el débol, te ayudaré ¿Cuántos animales veremos hoy en el safari de Peppa? Vamos todos juntos en el alto de papá, hacia la selva profunda Algunos de columpias ya son bonitos traviesos, míralos saltar por doquier ¿Qué escuchas? El loro quiere conversar, pero qué hermosos colores ¿Cuántos animales creen el sol en el safari de Peppa? La señora tejón nos espera en el corral que habrá detrás de la derecha Mira esos pollitos tan pequeños y esponjosos, que a quién nos quiero darles de comer ¿Qué hace ese ruido en el heno? Es un cucho muy peludo ¿Cuántos animales veremos hoy en el safari de Peppa? Que en el caparazón de una cabeza es mi amiga la tortuga Comiendo sus hojitas, vieja como el abuelo, mira que despacio camina Ay, un chapoteo, los pingüinos comen ya, me encanta verlos bailar ¿Cuántos animales veremos hoy en el safari de Peppa? Vamos a ver que sale la noche en el invernadero tropical Que te mueve entre las hojas y se enroscan por achar Hola señora erizo, oh mira por aquí que ilumina la noche Son las luces hermanas ¿Qué es eso que vuela en las zanahorias? A las señoras bonitas les encantarán Verdes espaciales el día salvarán Zanahorias cuídense, las vamos a trapar ¡Uh! ¡Uh! Miren como volamos con las capas, las estrellas alcanzar y hasta la lina. Verduras espaciales el día salvarán, sañorias cuídense las vamos a tratar. Al espacio sideral vamos a currar, viajamos disfrazados de superverduras, verduras espaciales el día salvarán, sañorias cuídense las vamos a tratar. Miren como volamos con las capas, las estrellas alcanzar y hasta la lina. Al universo y más allá logramos salir, verduras espaciales el día salvarán, sañorias cuídense las vamos a tratar. Hola pequeñín contemos hasta tres, cuenta con tus dedos mira como es, sigue practicando y ya sabrás que hacer, cuando lo aprendas bien inténtalo otra vez. Hola pequeñín te enseñaré a girar, brazos arriba como una espiral, sigue practicando y ya sabrás que hacer, cuando lo aprendas bien inténtalo otra vez. Hola pequeñín te enseñaré a girar, brazos arriba como una espiral, sigue practicando y ya sabrás que hacer, cuando lo aprendas bien inténtalo otra vez. Hola pequeñín te enseñaré a girar, brazos arriba como una espiral, sigue practicando y ya sabrás que hacer, cuando lo aprendas bien inténtalo otra vez. Hola pequeñín te enseñaré a girar, brazos arriba como una espiral, sigue practicando y ya sabrás que hacer, cuando lo aprendas bien inténtalo otra vez. Si un charco ves y tú quieres brincar, si un charco ves y tú quieres brincar, trae tus botas y tu abrigo, ven diviértete conmigo, si un charco ves y tú quieres brincar. Si un charco ves y tú quieres brincar, trae a todos los demás, con permiso de papá, si un charco ves y tú quieres brincar. Si un charco ves y tú quieres brincar, trae tu sombrilla y mucha barra amarilla, si un charco ves y tú quieres brincar. Si un charco ves si tú quieres brincar Si un charco ves si tú quieres brincar Salta con mucha alegría, sea de noche o de día Si un charco ves si tú quieres brincar Si un charco ves si tú quieres brincar Si un charco ves si tú quieres brincar Aunque el día es desoleado o quizá un poco nublado Si un charco ves si tú quieres brincar Let's listen to more nursery rhymes together